Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver una gran noticia sobre Leo Messi y las últimas declaraciones de Luis Suárez contra el Barcelona que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del interés que tiene el FC Barcelona en Alexander Isaac. Según un informe de ESPN, el FC Barcelona ha apresurado su persecución de Alexander Isaac de la Real Sociedad. Los culés han estado buscando un nuevo delantero desde la marcha de Luis Suárez en septiembre al Atlético de Madrid. El club Laurana ha estado alineando reemplazos desde entonces y ha estado vinculado a nombres como Sergio El Kun Agüero, Lautaro Martínez, Memphis Depay y más recientemente a la joven superestrella Erling Haaland. Sin embargo, el presupuesto ajustado del club, debido a su enorme deuda, ha frenado cualquier actividad de transferencia. Por el momento, Depay estuvo muy cerca de mudarse del Olympique de Lyon a España en enero. Ronald Koeman claramente favorece a su compatriota holandés, pero las limitaciones financieras hicieron que el trato fracasara. Desde que vendió a Luis Suárez al Atlético de Madrid a finales de la temporada pasada, el Barça solo tiene a Martin Bradwhite como 9 puro de la plantilla. El delantero sueco de la Real Sociedad, que llegó procedente del Borussia Dortmund, ha estado en buena forma esta temporada, ha marcado 12 goles y ha conseguido dos asistencias esta temporada en la liga. La tremenda habilidad de Isaac y su capacidad para correr con el balón, junto con su excelente juego físico, lo convierten en un prospecto muy tentador para los Blaugrana. La cláusula de restricción del sueco se fija en 70 millones de euros, en un contrato que se extiende hasta 2024. Sin embargo, también es interesante notar que el Dortmund ha establecido una cláusula de restitución. Para el joven de 21 años, es posible que el equipo alemán tenga que aplicar la cláusula si Erling Haaland se retira del club. Isaac podría ser un gran fichaje para el Barça, dado su conjunto de habilidades y su corta edad. Y probablemente sería mucho más barato que otros delanteros de calidad que se ajusten a ese perfil. Por tanto, chicos, vuelve a sonar Isaac como futurible del Barcelona. Vamos a hablar ahora de las malas noticias de hoy sobre la lesión de Filipe Coutinho. Nueva traba en el Barcelona, fuera de los terrenos de juego durante varias semanas después de la operación, a la que tuvo que someterse el pasado 2 de enero. El centrocampista brasileño Filipe Coutinho ha sufrido un contratiempo en la lesión de su menisco externo de su rodilla izquierda. Así lo señala la información publicada por Mundo Deportivo, fuente según la cual esta circunstancia alargará su baja. Pese a que estaba previsto que el jugador estuviera de baja durante 3 meses, este plazo se vería ampliado. El motivo, que el futbolista canareño todavía tiene la rodilla hinchada, algo que dificulta la situación. De este modo, el retorno para la primera semana de abril se ve pospuesto. Por tanto, malas noticias, al igual que ha pasado con Ansu Fati, hay problemas en la recuperación también de Coutinho. Vamos a hablar ahora de Leo Messi. Y es que el empate ante el Cádiz continuó causando molestia en el barcelonismo ante lo que fue considerado como el desperdicio de una oportunidad de oro para mantenerse en la lucha con el Atlético de Madrid por el título de la Liga. Sin embargo, el partido también ha dejado registros positivos para Lionel Messi. Según la agenda, opta con su ejecución para poner parcialmente al Barça en ventaja. El argentino sumó su gol número 60 por la vía de penalti en la Liga y queda a uno de Cristiano Ronaldo, que dejó de sumar números en el torneo local con su marcha a la Juventus en 2018, tras la última conquista europea de los blancos. Asimismo, de acuerdo con Mr. Chip, el rosarino se ha convertido en el máximo cobrador de tiros desde el manchón blanco en la historia de la Liga. Al tomar el balón para su lanzamiento ante el Cádiz, acertó su penalti número 73 en el torneo, con lo que supera los 72 de Cristiano Ronaldo. Ya anteriormente había batido la marca de Hugo Sánchez, que registró 71. Con su tanto ante el cuadro andaluz, Leo Messi ha llegado a su undécimo tanto desde el inicio del presente año. Con ello ha igualado en la cima a Robert Lewandowski como el máximo goleador de las cinco principales ligas de Europa, contando todos los torneos durante los últimos dos meses. Por tanto, esa racha ha significado también batir ese récord que tenía en su haber el mismísimo Cristiano Ronaldo. Y aquí podéis verlo en Twitter como Mr. Chip ha publicado récord histórico. Messi ya es el jugador con más penaltis lanzados. 73 en toda la historia de la Liga, superando los 72 de Cristiano y los 71 de Hugo Sánchez. Vamos a acabar hablando, chicos, de las últimas declaraciones de Luis Suárez sobre el Barcelona. Y es que ha estallado el uruguayo. La marcha de Suárez del Barça es algo que muchos culés no logran entender aún. El uruguayo ha reconocido que las formas le molestaron, pero más que las formas, fueron los motivos. Comentó en palabras textuales. Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel. Estar a la altura de un gran equipo, eso es lo que me disgustó, dijo el charrúa a France Football. Siente estar reivindicándose en el Atlético de Madrid y explicó por qué. Dijo, lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características. Nunca me rendí, incluso en momentos difíciles. Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo que lucha por cosas importantes. Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tienes que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel dentro de la élite española. Esto es lo que dijo Luis Suárez. Y es que en anteriores ocasiones ya mostró su descontento Luis Suárez con las formas del FC Barcelona de sacarlo del club. Habló de, por ejemplo, la manera de hacerlo, de comunicárselo de Ronald Koeman llamándolo por teléfono. Habló también sobre el trato con la presidencia, con José María Bartomeu. Y ahora ha hablado también sobre este aspecto que aún no había dicho. Y es que le molestó que lo dieran ya por acabado. Y realmente el uruguayo está demostrando que no, que no lo está. Contradiciendo lo que se decía en el FC Barcelona por entonces. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece todo lo que está pasando con Suárez en las declaraciones del uruguayo? Tras salir del Barcelona el rendimiento que está teniendo el Atlético de Madrid. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Dejamos por aquí un vídeo más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!